Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Adiós! 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 ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue, fue, fue! Ahí te va, ahí vas uno. Juega, aí, juega, juega. ¡Falix! ¡Falix! ¡Canta, cola! ¡Bravo Guau! ¡Viva! —Gambio ballone! ¡Vamos, Fari! ¡Fari, Fari! Igual, Fari, igual ¡Fari, Fari! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Eso es! ¡Tire! ¡Fari! 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 ¡Manos doscientos con el alesino! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Guau! ¡Fari! 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 ¡Fuera! ¡Pues esta! ¡Esperate! Me traen una portefecha y me distanjo. ¡Pegados, pegados, pegados! ¡Salvo! ¡Aquí está atrás! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uno! ¡Vale, adelante! ¡Todo, todo! ¡A todo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Estamos atentos, eh! ¡Estamos atentos! ¡Estamos atentos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uuuh! ¡Vale! ¡A marcha, marcha! ¡Lech! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera Juli! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! ¡Vamos a la defensa! ¡Va! ¡Marcando! ¡Venga, dale! ¡Vamos!